En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 29 de mayo del 2019, tenemos el día del guerrero galáctico, Wasak Siv, el kin o día número 216 de los 260 kines o días del calendario solquín. El guerrero, Siv es el arquetipo número 16, es la vibración de trascender el ego, cuestionar con inteligencia, ser valientes. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta experiencia física, en esta encarnación, no es afuera, es adentro. Nuestra mente crea una personalidad con la cual nos identificamos. Sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones, del dinero, etc. Desde cómo nos vestimos, todo, ¿verdad? Y bueno, solamente son papeles. Un guerrero sabe que encarna en esta experiencia, pero no se identifica con la forma, porque se limita. Sabe que está jugando varios papeles en esta obra llamada vida. Un buen día para ser valientes, para enfrentar nuestros miedos. Todos tenemos diferentes miedos. Cuando identificamos nuestros miedos y los enfrentamos, desaparecen. La valentía no es carecer de miedo, es enfrentarlos. Una persona valiente enfrenta sus miedos. Cuestionar, no me crean, no le crean a nadie, pero es información que nos ayuda en el camino. Una frase, una palabra que te resuene, tiene el potencial de ayudarte en tu camino. Aspectado en sombra, podemos sentirnos como aguerridos. Es fácil entrar en discusiones, ser impacientes. El tono número 8 que le acompaña, numerología maya, la barra y los tres puntos. Wasak, es la vibración. Harmonizamos con integridad con este número. Para los mayas los números no solamente son para contar. Tienen cualidades. Un buen día para realmente ser íntegros, vivir con integridad. Harmonizamos con integridad para alcanzar el propósito de la luna, sentir las emociones y no consentirlas. Y lo hacemos a través de la energía de el guerrero. Siendo valientes, enfrentando nuestros miedos. La mayoría de las personas lo que más nos frena de vivir son nuestros miedos. Un buen día para enfrentarlos. El tono 8, nuevamente, nos invita a armonizar con integridad. A vivir con integridad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Así es y no es no tan simple como eso. ¿Verdad, Maya? Aquí está Maya. Ella le gusta venir aquí a saludar, ¿verdad? Cuando hago los videos. Y también acá Pacal, conocido también como el buen Buquis. ¿Verdad, Buquis? Pacal y Maya, su hijo. Estos perritos son así de este grupo que, bueno, esto que se ha formado, que es un centro de apoyo para perritos callejeros aquí. Si alguien desea apoyar en la página de Factor Maya, un botón de donación. Les agradezco porque ya son como seis perritos que les damos de comer y los apoyamos en lo que se puede. Nos guía el sol galáctico. Guasac Ajao. El sol Ajao, el sello solar Maya número 20, es el último. Son los Ajao, las Ajao, los grandes, las grandes señoras en la cosmovisión Maya. Es el despertar, es la iluminación. El sol nos ilumina a todos por igual, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra. Recibimos su energía e información. Para despertar es necesario liberarnos de creencias que nos limitan. Es súper importante y eso es lo que más nos cuesta. Porque no vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Entonces, también en sombra podemos identificarnos mucho con el ego y bueno, también con el guerrero prestar atención al ego. No eres las posesiones, no eres lo que tienes, eventualmente lo dejas, no nos llevamos nada. Esta experiencia es un Maya, es una ilusión, es transitoria. Este es el verdadero sueño, no cuando estamos dormidos. El Kinn Análogo, hablando de sueños, la noche galáctica, Wasak Akbal. La noche Akbal, el glifo Maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descansos, sanación, entendimiento y tiene que ver con los sueños. Un buen día para realmente prestar atención a los sueños. Los sueños nos guían. Si no recuerdas tus sueños, te recomiendo que pongas una jarra de agua abajo de la cama o a un lado. Que hagas una intención antes de ir a dormir, de que los vas a recordar. Es un trabajo consciente, así como con la mente. Todos soñamos, una cosa es que no lo recuerdes y otra técnica es una hora y media antes de que te despiertas, pon un despertador y duérmete. Vuelve a dormir. Te despiertas, una hora y media, te vuelves a dormir y cuando te despiertes es probable que los recuerdes. Los sueños son viajes astrales que hace nuestra alma. Nos brindan mucha información. También un día para ser más intuitivos. La mayoría somos muy mentales. Y soñar la abundancia. Somos abundantes, pero nos enseñan que no somos merecedores. Especialmente las religiones, ¿verdad? Las religiones torcidas. Y bueno, el poder oculto es el poder de... La serpiente rítmica, huachichán. La serpiente, el sello solar maya número 5. Y la serpiente nos recuerda lo terrenal. La serpiente se relaciona a lo material, a la energía sexual. ¿Cómo canalizamos nuestra energía sexual? La mayoría confundimos sexo con amor, ¿verdad? Y es una energía maravillosa, pero hay que aprender a canalizarla. Las personas con este sello tienen una tendencia sexual, pasional. Son intensas, buenas en los negocios. Pueden apegarse mucho a lo material y no se dan cuenta. Prestar atención al cuerpo físico. El cuerpo habla. Dime que te duele y te diré quién eres. Prestar, ver la raíz de lo que nos está pasando. Ser más responsables de nosotros mismos. La mayoría no somos responsables de la salud. Pensamos que la salud es cuestión de suerte. Cuestión de genética. Y no es cierto. Tiene que ver con nuestro estilo de vida. Especialmente nuestra alimentación. Entonces es importante. El tono seis es el tono rítmico. Equilibrar. Se nos invita a equilibrar especialmente lo espiritual, lo emocional, lo físico y lo mental. En nuestro camino. Y el equilibrio no es algo estático. Es algo dinámico. Nos desequilibramos cuando caminamos para equilibrarnos. Entonces ver ese equilibrio en esas áreas. Presta atención a tu cuerpo, a tus emociones. Siéntelas, pero no las consientas. Disfruta de lo material. Presta atención a tu mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Por favor, esténse un poco tranquilos ya. Ahorita ya salen. Tengo que terminar aquí, por favor. Los quiero mucho, pero por favor. El kinantipoda, el reto del día. El reto de el enlazador de mundos. Es que esto es lo único que a veces así que los hace. Y por eso les mido la comida y luego les doy. No estoy así como sobredándoles, obviamente. Pero que tengan un poquito de hambre, pero así los puedo manejar más. El enlazador de mundos galáctico. El enlazador de mundos es el reto del día. El arquetipo, sello, maya, o glifo número 6. El enlazador de mundos es la muerte. Poder de la muerte. Y no la muerte como nos han enseñado a verla como un final. Es como una transición. Es el soltar, el desapego. A diario se nos piden que vivamos ciertas muertes, ¿verdad? Una pérdida de trabajo, una enfermedad, terminar una relación, etc. Y es el aceptar. Un buen día para aceptar lo que es. Si no te gusta una situación, cambia lo que puedas en ti. De otra manera, acéptalo. O sea, una de las mejores maneras para sufrir es tratar de luchar contra una situación que no se puede. Entonces, acepta y no es resignación. Cambio lo que puedo en mí, lo que no lo acepto. Sin prestar atención a la relación. ¿Estás apegado a la relación o realmente quieres estar ahí? ¿Tienes miedo a estar solo, sola? Si no te desapegas, es probable que Simi te invite a transitar una crisis. Nos invita a transitar crisis. Y la crisis se da porque es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio. Un cambio que no podemos, que no hacemos conscientemente porque nos negamos, nos autoengañamos. Creemos que las cosas van a cambiar mágicamente y todo se va a acomodar eventualmente como queremos, si no es así. Practicar el desapego, soltar. Y el desapego no quiere decir poseer nada, es que nada nos posea. En el castillo verde central del encantar, estamos, ahorita es la trascendencia y especialmente creencias que nos limitan. En el año de la luna cósmica, sentir las emociones, no consentirlas, aceptar el cambio, el cambio es inminente. Y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio, lo que nos produce dolor. Y bueno, continuando en la onda encantada, en el peldaño 6 de la onda encantada de la luna. Y la luna estos 13 días marca el propósito. Sentir las emociones, purificarnos emocionalmente. La mayoría de las personas nos cuesta, ¿verdad? Y reprimimos las emociones, especialmente si ha sentido que ha sido herido, herida muy fuertemente. Decimos, no, ya no voy a mostrar mis emociones porque ya sé lo que pasa. Y la reprime si solamente nos dañamos porque es una energía que está ahí, que es una energía densa, especialmente si son emociones densas de enojo, etc. Muchas personas que se ven muy tranquilas por adentro, traen muchas emociones reprimidas. Y luego los ves con artritis, con diferentes dolores y todo. ¿Por qué? Por la represión. La energía siempre busca un medio de expresión y se va a expresar de alguna manera. También perdonar. 13 días para perdonar a alguna persona en particular. Alguna situación que sientes te dañó profundamente, es más, casi casi imperdonable. Pues bueno, puedes no perdonar, pero luego si te enfermas de algo muy fuerte, tiene que ver mucho con eso. O sea, el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura, 35 minutos compartiendo información acerca de ti. Sí, una videolectura que puedes ver varias veces, una palabra, una frase, tiene el potencial de cambiar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? También si te interesa una consulta personal, coaching maya vía Skype, o alguno de los productos para sanar, especialmente ahorita muchas personas no saben que tienen parásitos. Y la mayoría de las personas, todos tenemos algún tipo de parásito intestinal y no nos damos cuenta. Tenemos biofilme, tenemos muchas cosas ahí. Y hay maneras naturales. Una pastilla de esas de la farmacia, nada más así, no es suficiente. Se maneja el dióxido de cloro, que es una maravilla, es la molécula que cura. Y también, si te interesa desparasitación para los perros, en honor a Pacal. Pacal, cuando lo rescaté de la calle, pues traía muchos parásitos. O sea, es más, hacía madejas, era una cosa impresionante. Y por seis meses, literalmente, le di muchas cosas naturales, ¿no? Extractos, herbolaria, plata coloidal, tantas cosas para ayudarlo. Lo desparasité con alopatía al principio y todo. Y bueno, seguía y luego con las heces así, blandas y blandas. Y bueno, recogerlas. Alguien que, si recoges las heces de tu perro, sabes que, pues, es más complicado cuando son todas suaves. Y es, y bueno, con el clorito de sodio, las sales minerales. Literalmente, encontré la fórmula para dárselos en su agua de una manera simple. Y ya están desparasitados, les ayuda a virus, bacterias y están muy felices. Bueno, si les interesa, visita factormaya.com. El envío es gratis en México. Desafortunadamente, para otros países se complica. Entonces, esos productos solo para México. Los reconozco, valor, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hayung Hunapku, Eva Maya, Emma Go.